Villa, Javier Acara, opción 11, Los Incandescentes Ojos. ¿Qué más nos da si soy lo que domina nuestras tierras y los que sienten su dolor? Sus banderas de lucha son una intención, somos fuerza y pasión en la oscuridad, resistiremos hasta el final. Es la frente del universo de la verdad, fuerza para poder brillar. Frente a frente en el camino encontrarás. Voces incandescentes, miradas que te iluminan el amor de siempre. Cuando el día abre sus brazos ilumina todos sus pasos. Cuando el día abre sus brazos ilumina todos sus pasos. Por el honor de la verdad, partemos tres. Por el honor de la verdad, partemos tres. Frente a frente en el universo de la verdad, unen sus fuerzas para poder brillar. Frente a frente en el camino encontrarás. Ojos incandescentes. Javier Acara, opción 11. Yo quiero salir en esta foto también, Jaime, aquí están los pincheiras. Los pincheiras. Felipe, Pancho, Nicolás y Francia, staff profesional de bailarines. Esta teleserie desde el año 2004 la ha interpretado. Interpretado su tema central, Javier Acara, para quien es momento de evaluación. Momento de evaluación en rojo. María Jimena Pereira, le preguntamos a usted su evaluación. Toma apuntes, ingresa a su nota y nos dirá. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola. Bien, sigue sorprendiendo Javiera. Yo recuerdo tu timidez, cómo llevabas las baladas. Y hoy te vemos interpretando un tema tan fuerte como este de la ley. Y lo llevaste a tu mundo, eres muy afinada. Eso también se aprecia y se agradece, obviamente. Y me gusta que también le des tu estilo. Te felicito por la presentación de hoy día. Felicitaciones, viene la letra, todo muy bien. Un 5. Un 5 para Javier Acara. Le vamos a preguntar a Nicolás Tobar, presidente del jurado, que acaba de ingresar su nota. Y nos dirá cuál es. Javier, un placer verte, saludarte, ver tu progreso. Ver la forma como te tomas en serio, cada puesta en escena. Tu afinación también muy controlada. Contaste una historia a veces un poquito difícil. Te tenía que quitar de la cara esto, levantarte, interactuar un poquito. A veces me hizo falta un poco tu vocalización. Exagerar un poco la articulación. Pero empezaste a proyectar, que fue lo que no hiciste la vez pasada. Y mira que se siente. Mandaste tu espíritu hacia allá, hacia el frente. Y eso estuvo muy bien. Tengo para ti un 5,2. 5,2 para Javier Acara. Mandar al espíritu para allá. Leila Cátina nos dirá. Hola, Javiera. Hola. ¿Cómo estás? Me encantó. Tu voz hoy muy segura. Dicción perfecta. Respiración muy, muy bien. Lo único que me gustaría más, un poquito desplazamiento en escenario. Un poco actuación. No solo ponerse en un sitio y decía acá. Pero, en general, muy buena presentación. 5,1. 5,1 para Javier Acara. Y yo tenía una dificultad que no la veo. Ahí está. Ya. Le vamos a preguntar. Perdón. La nota del jurado Jaime, ¿cuál será? La del público es un 6. 6. ¿Y el promedio final? 5,3. 5,3 notas final de Javiera Acara. Esa. Ahí está Javiera Acara. Quiero escuchar a Leandro Martínez, su coach Javiera. Leandro Martínez. Estoy igual de contento que Javiera ha hecho un trabajo impecable. La puesta en escena fue magnífica. Me hizo recordar algunos episodios incluso de la teleserie. Así es que felicitaciones y a seguir avanzando. ¿Usted vio la teleserie? Por supuesto. Lloré con el final. Matilde. Allá. Lloré con el final. Vamos a ver porque este es el final. Aquí vamos a conocer las notas. Vamos a ver.